Eh, señores, en las redes sociales, después de que Facebook, después de que, perdón, WhatsApp hizo el huevo del año, del milenio, con querer, popularmente hablando, comer boca en todas las conversaciones, Telegram afirma batir récord de inscripción de las nuevas reglas de WhatsApp. Mírenlo ahí. Uno veinticinco millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería Telegram en las últimas setenta y dos horas. Afirmó ayer, martes trece de enero, su fundador, el ruso, Pavel Drop. Eso no lo dice todo el mundo, eso es continuabilidad para esos idiomas. Pavel Drop, ¿eh? Como reacción al anuncio de su competidor de WhatsApp, de que compartirá más datos con su casa matriz Facebook. Drop reveló que el treinta y ocho por ciento de los nuevos usuarios proceden hacia el veintisiete de Europa, el veintiuno de América Latina y el ocho de los países medio oriente y norte de África. El empresario calificó este crecimiento como un aumento significativo en comparación con el año pasado, cuando un millón de nuevos usuarios se registraron cada día. WhatsApp bajó el fuego de la crítica desde el jueves pasado, tras haber solicitado a sus dos mil millones de suscriptores, aceptar nuevas condiciones de utilización, ya que advierte a aquellos usuarios que las rechazan, que no podrán acceder a sus cuentas a partir del ocho de febrero. Este anuncio también tuvo consecuencia para otra aplicación de mensajería Signal, que desde la semana pasada está en la lista de la más descargada de plataformas de Apple Store y Google Play en varios países. Ahí está Telegram, vamos a dejarlo con ese videíto para que, no hay audio, ok, para que usted vea ese Telegram. Muy buena, flaco. Claro, no, mírenlo ahí. Bueno, ¿cuál tú me recomiendas? Que tú eres un tipo que sabe de eso, yo me asesoro. Yo si me iría por más seguridad, me voy por sí. Ahora si me voy por profesionalidad y te ver, me iría por Telegram. Telegram, tú puedes ver. Pero Signal es muchísimo más privado. Signal. Hay que ver ahorita en la noche cuando me de la chiripioca y quita, claro, porque no podemos estar en eso. Mira, pero es una cosa increíble. Estamos altivos, ¿no? Estamos altivos en eso. Señores, llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. Recuerden, hoy juegan, juegan los gigantes. Juegan hoy. Flaco, juegan los gigantes hoy. Sí, sí, hoy sí, mañana no. Hoy sí, hoy le vamos a ganar el número tres para ganar el otro muy fácil, sí, para pasar. Pa, 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 pisao, que no va a haber barrida. No, no estamos haciendo bulla. Los que van a hacer caravana, tengan cuenta, van a traer tres camiones más de guayas. Señores, esto es hasta mañana. Se despide Papá Tarima, la realidad de Bess. Lo sosobroso en el programa que ha llegado para quedarse en el corazón de ustedes. Me parecía ahí como el pachato y... Señores, adiós, dale flaco. Así, uuup, uuup.